La causa de dolores que tiene al frente el juez Alejo Ramos Padilla acaba de explotar, por decirlo de algún modo. Hoy dos presentaciones, una del juez que está siendo enjuiciado en el Consejo de la Magistratura, y una de su abogado defensor, que es el padre del juez Juan Ramos Padilla, donde acusa al presidente de la República, Mauricio Macri, al también ministro de Justicia, Germán Garabano no lo nombra, pero dice el ministro de Justicia, a la Agencia Federal de Inteligencia y a operadores judiciales también, de querer sacarle la causa, ahí lo estamos leyendo, dice que la denuncia en su contra del juez fue promovida por el presidente Mauricio Macri, eso es cierto, que Macri puso un aparato administrativo estatal e incluso los servicios de inteligencia para montar un proceso irregular, estas son palabras del defensor de Ramos Padilla, que es Ramos Padilla padre, y más abajo, pide llamarlos a declarar en el proceso que se inició en el Consejo de la Magistratura, al presidente de la República, al ministro de Justicia y al consejero Juan Bautista Maíques. Esto va a tener mucho impacto, el juez de Dolores está pidiendo que vaya a declarar al Consejo de la Magistratura, Mauricio Macri, los jefes de la AFI, el ministro de Justicia y un consejero, porque además dice cuáles son los argumentos, que lo quieren remover porque tienen intereses en la causa que él está destruyendo, que empezó, ¿te acordás? Como una supuesta extorsión de un chacarero de Mar del Plata, que no era tal, era un empresario un poco más importante, el señor Echevez, que denunciaba a Estornellia y a Bonadio, que lo querían extorsionar para involucrarlo en la causa Cuadernos, en el medio estaba el personaje D'Alessio, falso abogado, y que ahora se transformó, según dice Ramos Padilla, en una causa de una gravedad institucional inusitada, y él dice haber descubierto una mega red de espionaje, y ahora involucra a esto al presidente de la República, al ministro de Justicia, y también a Elisa Carrió, a Paula Oliveto, diputada nacional, y a la diputada legislativa del Parla Sur, de Elari, de Elisa Carrió, a Mariana Zubik, y dice que si bien no se han presentado ellas como denunciantes de Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura, las tres resultan ahora que ellos lo denuncian, los Ramos Padilla, porque hicieron diversas presentaciones en una causa judicial y en otra, en la que Claudio Bonadio está investigándolo a Ramos Padilla y a funcionarios del kirchnerismo presos, porque Elisa Carrió dice que la causa de Dolores se organizó en la cárcel de Ezeiza. Está diciendo también Ramos Padilla, entiendo que él tiene probado que los audios de la cárcel de Ezeiza fueron suministrados por D'Alessio, que está preso, a la diputada Paula Oliveto, por lo que tengo entendido esto no es así, pero es fuertísima la presentación de Alejo Ramos Padilla, que hizo a través de su padre, de su abogado, Juan Ramos Padilla, acusa al presidente Macri, insisto, al ministro de Justicia, a la Agencia Federal de Inteligencia, a Carrió, a Zubik, a Paula Oliveto y a otros personajes más importantes de la política, de querer destituirlo y pide que declaren en el Consejo de la Magistratura por qué tienen interés en la causa que él está instruyendo en Dolores, que según su descripción es una causa que investiga una mega red de espionaje nacional o internacional, que incluso ahora involucró también a D'Alessio en maniobras de lavado de dinero por miles de millones de dólares. Esto es literal. Gracias por ver el video.